es el terco está en la línea vamos informando lo que sucede en la casa de los famosos méxico es hoy hará de la torre agarra su rosario reza y dice en lo siguiente a toda la gente que nos ha apoyado muchas gracias lo importante es que ganen ustedes que se diviertan jugar limpio frontal mar está más unido que nunca que nada los amedrente jugar desde el amor y el entretenimiento yo voy a seguir mandando mensajes de amor alegría y esperanza nosotros los artistas somos gente de trabajo y el mensaje que puedo dar lo voy a seguir haciendo hasta que finalice el programa mandar ese mensaje de amor alegría y esperanza tú qué opinas de esto si a ti te gusta la casa de los famosos suscríbete al canal informó el terco chau chau